Música Casi el 54% de la población en El Salvador es por debajo de los 18 años lo cual hace un desafío inmenso para el país sobre cómo potencializamos las habilidades que los jóvenes tienen para solucionar problemas lamentablemente en El Salvador como en cualquier país de Latinoamérica los jóvenes son el problema y no son parte de la solución entonces para nosotros era cambiar esa mentalidad empezar a construir una cultura emprendedora con jóvenes y fue así como surge Jóvenes Emprendedores Sociales El modelo de vida sostenible primero que nada es una oportunidad una oportunidad para los jóvenes de Arcatado y Nueva Ternidad ¿En qué consiste esta oportunidad? pues les damos la oportunidad que ellos puedan liderar el emprendimiento que ellos quieran desarrollar estamos ahorita en un proceso que lo trabajamos con primero es un proceso de empatía que ellos traten de identificar cuáles son las necesidades y oportunidades de negocio que hay dentro de Nueva Ternidad y dentro de Arcatado segundo paso es definir definir qué producto o servicio puedan empezar ellos a comercializar dentro del mundo tercer paso es idear una vez que tenemos definido el proyecto o el prototipo empezamos a idear un modelo de negocio un plan de negocio ese es el acompañamiento que damos el cuarto paso es pilotear que ellos piloteen seis meses para que sepan y midan qué es lo que funciona y no funciona y luego de ese pilotaque entramos en un proceso de iteración en el cual ellos echan a andar plenamente en lo que les funcionó y empezamos a medir para que en un promedio de seis meses más este emprendimiento pueda alcanzar un punto de equilibrio en el cual le permita ser sostenible en el tiempo los cambios que han comenzado a ver en los jóvenes en primer lugar es el empoderarse de sus propias capacidades de reconocer que son buenos para realizar digamos personas que han estudiado desarrollan en su área de estudios un emprendimiento por ejemplo Maximiliano y Caravantes han trabajado en el área agrícola y el área de salud y con el proyecto han podido experimentar con las comunidades que son buenos para lo que se han preparado me ha servido para conocer a los productores compartir con ellos la experiencia el conocimiento que ellos tienen y darles parte de mi profesionalismo lo que yo aprendí en la universidad compartirlo con ellos para que ellos puedan poner en práctica sus mejores técnicas y así tener mejores resultados en los objetivos mi nombre es Rodilio mi nombre es Linder y nuestro emprendimiento es Carpintería mi nombre es Marianela Orellana Ortega Marco Julio López Rivera es nuestro emprendimiento es el agroservicio Mi Pueblo hola mi nombre es Manuel de Jesús Orellana Flores soy de aquí de Castro Urbano de Alcatao y nuestro emprendimiento es la granja avícola de Castro Urbano mi nombre es Manuel de Jesús Aguile García igual soy de acá del municipio de Alcatao mi nombre es William López mi nombre es Carlos López y nuestro emprendimiento es Mototienda Alcatao mi nombre es José Joel Orellana vivo aquí en Las Vegas y mi emprendimiento es apicultura produjo miel además de producir muchos productos derivados de la miel para la universidad trabajar en estas zonas de Chalatenango con estas comunidades como Alcatao Nueva Trinidad Las Flores Guarajila Los Ranchos es muy importante porque estamos cumpliendo con ello lo que es nuestra misión la misión de ser una universidad que promueve el cambio social que ha optado por las mayorías pobrecidas por la gente vulnerable y que busca nuevos medios económicos de vida que puedan ser alternativas de desarrollo para estas comunidades que llevan años luchando por conseguir una vida digna y poder vivir también sus derechos que tienen como salvadoreños de vivir en sus propios territorios y desarrollar aquellos proyectos que justinan en sus propios que se sume no en sus propios en sus propios las notificaciones o que se sume en sus propios que se sume 100 en sus propios lluvios que se sume en sus propios y